Hoy es el Día de Reyes y además los aranchales no suelen salir a la mar, así que les vamos a dedicar el programa de hoy con una receta fantástica y luego con una bebida muy especial para que todos echen la partidita de mousse. En un segundo unos spots, sabéis que pasan en un santiamén y luego arranca una nueva edición de Robin Food, atracó la mano armada en el Día de Reyes. Solo que os han traído unos regalos del copón. El mejor regalo es el programa de hoy y no os mováis, me cago en rose. Robin Food Robin Food Bienvenidos a Robin Food, atracó la mano armada. La verdad que hay un aranchale mítico que fue Mari. Se llamaba José María Zubia Cigarrán, un aranchale conocido como Mari, como os acabo de decir, nacido en Zumaya y que por lo visto arriesgó su vida salvando a muchos náufragos en muchas ocasiones. Aunque la más celebrada dicen que fue el 13 de julio de 1861. Serapia Mújica nos cuenta que ese día patroneando una lancha tripulada por otros nube marinos, se lanzó al mar huracanado e imponente y entre las rompientes de la zurriola salvó la vida de varios de los náufragos de una lancha destrozada por las olas contra los peñascos. En enero de 1866 este mismo hombre Mari murió ahogado al intentar socorrer a otros marinos que se hallaban en grave peligro junto a la isla de Santa Clara. Hoy vamos a dedicar, bueno pues el programa a los aranchales, a los marineros. Muchos de ellos están hoy en tierra porque es el día de reyes y no han salido para llenar y por esa manera lo que vamos a hacer es dedicarles una receta fundamental. Que es un bacalao con cocochas y almejas, un guiso marinero. Sabéis que en este programa nos gustan guisar cazuelas. Y luego os he dicho que otra cosa que íbamos a resolver para estos aranchales, para que jueguen una buena partida de mus, es hacer un pacharán casero. Llevaba mucho tiempo queriendo hacer pacharán y hoy lo vamos a resolver. Vais a ver cómo es el pacharán de Robin Hood. Estamos contentos, lo que tenéis que hacer es salir todos al relleno de la escalera con vuestras chirulas y pandretas y decirles a todo Cristo que hoy homenajeamos a los aranchales que sean unos campeones. Luego volvéis al sofá, os ajustéis la pantaloneta, alejáis el mando de distancia y toméis una nota de todo lo que va a ocurrir porque hoy vamos a guisar una vez más en este programa. Chulo el día de hoy, muy chulo. A ver, seguro que en todas vuestras casas han amanecido los salones llenos de juguetes. Ayer Martín y yo también pusimos nuestro zapato particular y en nuestro caso, en mi caso, hemos tenido la suerte de que a mí los reyes me han regalado el programa de hoy. Y luego estas bandejas de bacalao, porque vamos a hacer un bacalao, bueno, pues con almejas y con cocochas. Gran plato dedicado a Mari. Le estáis viendo a Mari en un grabado muy antiguo, de bastante mala calidad, pero es lo que nos han mandado los del Museo Naval, que son unos tigres que están en el muelle de Donosti. Nos han mandado esa foto y muchas más de escenas pintorescas de aranchales. Fotos antiguas bien chulas que demuestran que esto es un oficio que se viene practicando desde que el hombre es hombre. Y es verdad que en este programa cada vez que hacemos pescado no solamente nos acordamos de esos aranchales, de esas mujeres que trabajan en los muelles, de esas realeras que están todo el día currando y que han currado por los siglos de los siglos, sino que también nos acordamos mucho de las pescateras, que no nos gusta que le llamen pescateras, las pescaderas habrá que decir, que nos acercan, bueno, pues todo ese pescado para que lo guisemos. Y sabéis que en este programa si hay algo que nos gusta es el pescado, que nos encanta, y si hay algo que nos gusta son los guisos fundamentales. Y hoy vamos a hacer un guiso fundamental con bacalao. Hace falta aceite de oliva, vamos a hacer, bueno, en esta cazuela un guiso de cocochas con bacalao y en esta otra cazuela que también utilizaremos aceite, lo que haremos será abrir aparte las almejas, ajo picado, un poco de cayena, unos buenos lomos de, bueno, pues de bacalao giraldo, que sabéis que es el bacalao que nos gusta en este programa, lo mismo unas cocochas de saladas de bacalao giraldo, que sabéis que es un gran producto, un producto que nos gusta mucho, que hemos cocinado mucho en el programa, y que además yo creo que define a los vascos y a su recetario fundamental, porque yo creo que el recetario vasco, sin esas preparaciones clásicas de pilpiles, esto, bacalao, clurranero, bacalao, vizcaína y todas esas preparaciones fantásticas, yo creo que no sería el recetario que es. Luego además, almejas, que las tengo aquí, y un poco de perejil, ¿habéis visto? Que como siempre suelo decir, las recetas fundamentales necesitan de muy pocos ingredientes, además, aquí en este caso tengo un poco de fumar y pescado, si no tenéis fumar y pescado no pasa nada, tenéis un poquito de agua caliente, porque ese agua caliente nos servirá para estirar un poco la salsa, que nos va a hacer tanto las cocochas como el bacalao en el fuego. Siempre suelo deciros, que además es verdad, que lo bueno de bacalao giraldo y de estos bacalaos, es que son bacalaos de piezas, bueno, pues sacadas de la mar, exclusivamente en invierno, piezas bien gordas, bueno, pues con esa carne nacarada, con su justo punto de grasa, y es verdad que los grandes bacalaos son los que se pescan en invierno, y en este caso tenemos la suerte de que el bacalao llega ya desalado. Os hemos enseñado en este programa a desalar bacalao en muchas ocasiones, sabéis que a mí me gusta desalar el bacalao, más o menos tenerlo unas 36-48 horas en el agua, cambiando dos o tres veces, bueno, pues en el transcurso de esas horas el agua de desalado, y luego sabéis que también es muy importante que el bacalao lo desaléis siempre en la nevera. La suerte es que trabajar con gentes como Giraldo, lo que hacemos es, al abrir la barqueta, encontrarnos ya el bacalao perfectamente desalado, y además lo hemos explicado muchas veces, la suerte es que encima nos lo desalan en función del grosor de las piezas, no tiene absolutamente nada que ver desalar, bueno, pues uno de estas características, que desalar una cococha o que desalar un morro de bacalao o una cola o lo que fuera, y en este caso, hacer caso a los profesionales y tenerlos cerca es bien interesante. Vamos a cortar, vamos a hacer cuatro lomos, porque tal vez vamos a hacer una cazula aquí enorme, vamos a aportarnos un poco, lo que vamos a hacer es cortar estos dos lomos, vamos a hacer cuatro, yo creo que un cuatro va a ser suficiente. Vamos a partir estos cuatro lomos en dos, habéis visto que grosor más chulo tienen, cómo se distinguen aquí perfectamente, bueno, pues todo lo que son las lascas del bacalao, que es lo que luego una vez que se le infiltra el calor, se sueltan y esto se desmonta como si fuera un armazón. Es verdad que el bacalao nos gusta arrabiar, los habéis todos. Además tengo cocochas, que las tengo aquí, sacadas ya del paquete, y están encima de la mesa, cocochas, me habéis visto que de distintos calibres, que lo que he hecho es limpiarlas un poco más, y es importante que tanto el bacalao como las cocochas, a pesar de que el bacalao ya viene escurrido, lo sequemos un poco más con un trapo, yo creo que esto es importante, tanto el bacalao como las cocochas que vayamos a utilizar. Suele ser interesante que esas cocochas, aunque vienen bien protegidas en el paquete, cuando se sacan, tanto también el bacalao, cuando se sacan de la nevera y se van a cocinar, a mí me suele gustar pasarlo un poco por agua, secarlo perfectamente bien como lo estamos haciendo ahora, y de esta manera podemos arrancar, como os he dicho, una receta fundamental. Es importante, sobre todo, que sequemos ese agua residual que pueda tener el bacalao, como os he dicho, a pesar de que está bien escurrido, sobre todo para que al final, en el fondo de esta cazuela no se nos acumule agua, lo que hace falta es que aquí se acumule gelatina de bacalao, y en ningún caso se nos acumule, bueno, pues el agua resultante de estas piezas, y por eso es importante darle un poco con el trapo para quitarle, bueno, pues todo ese exceso. Aceite de oliva en el fondo, vamos a añadir un poco de cayena de este aceite, este también, un poco de cayena me ha caído aquí, 14 cayenas, un poquito más. Vamos a eliminar esta que se ha caído aquí en el guiso, porque si no, luego no va a haber quien se lo coma. El picante es importante en nuestras preparaciones, es muy importante. Vamos a añadir también un poco de ajo, ya habéis visto que el fuego está domado, el fuego es importante que no esté muy caliente, tanto aquí como aquí, fuego muy suave. Y tiene que haber abundancia de ajo, ¿eh? Pachi nos ha mandado también, los amigos de Giraldo, una foto bien chula de un crío, que la estáis viendo en blanco y negro, de un crío entre dos bacalaos. Habéis visto que los bacalaos son bastante más grandes que el chaval, y es una foto que tiene unos 80 a 100 años. Todavía se siguen sacando ejemplares tan grandes como esos, pero la verdad que es curioso ver a una criatura tan pequeña entre dos mastodontes tan grandes, porque es verdad que el bacalao puede alcanzar tamaños, bueno, pues absolutamente increíbles. ¿Habéis visto? Empieza ya el ajo a bailar, tanto en esta cazuela como en esta, y lo que vamos a hacer es, como os he dicho, apretar un poco el trapo para quitar el exceso de agua. Esto es una cazuela de pispas, ¿eh? Nada de tenerla preparada en la nevera ni historias. Vamos a tener todos los ingredientes bien listos y en el último momento resolverla al fuego, justo cuando lo vayamos a comer. Vamos a meter los lomos de bacalao con la piel hacia arriba y alrededor vamos a colocar también las cocuchas con la piel hacia arriba. Habéis visto, ¿eh? Qué bonito es el tono, bueno, pues del aceite, del ajo, cómo empieza a amarillear y sobre todo, cómo empieza a soltar la gelatina. Habéis visto el chap chap ese. Estos son los momentos chulos de este programa, cuando empezamos a fraguar el fondo de las ollas y a, bueno, pues a cuajar nuestras cazuelas al fuego. Los lomos, que son más gruesos, lógicamente hay que colocarlos en el medio, y las cocuchas, que son de carne mucho más delicada y mucho más finas que los lomos, hay que colocarlas alrededor. Normalmente el calor está en el centro de la cazuela y lo que le hará falta es más calor a estos lomos, que son más gruesos, y luego en la periferia de la cazuela lo que hacemos es, bueno, pues colocar las cocuchas, que son de cocción más delicada. Fuego muy suave, ¿eh? Esto es importante. Vamos a subir nuestro fuego en esta otra sartén. Habéis visto que el ajo ha empezado a bailar. Esto poco a poco lo que vamos haciendo es fraguando una especie como de pil pil, que con toda la gelatina contenida aquí, bueno, pues se va a resolver en un pispás, en un periquete, lo vais a ver. Mi fuego de 0 a 12 lo tengo ahora mismo en un 7-8, y aquí en cuanto veis que el ajo empieza a más que bailar, yo creo que aquí está ya con una especie como de hip hop por lo menos, lo que hacemos es añadir nuestras almejas. Las cubrimos para que se abran, y en cuanto se abran, lo que haremos será apartarlas. Daros cuenta que aquí en el fondo se va a derramar, bueno, pues un jugo delicioso, que lo que haremos es reducirlo un poco, ayudándole con un poco de vino blanco. Y ese jugo reducido lo que haremos será añadirlo justo al final a esta cazula, que veis, que va aquí, joder, formando, si ya estáis viendo, que no lleva ni un minuto hirviendo, y prácticamente el pil pil está ya resuelto. Lo que vamos a hacer es, esto está todavía crudo, ojo, esto es fuego muy suave, le vamos a bajar el fuego, lo tenía un 7-8, lo voy a bajar a un 5, lo que hacemos es añadir un buen chorretón de vino blanco o chacolí, que yo creo que también es fundamental en nuestras cazuelas. Y a partir de ahora, he amasado el fuego, y es importante que este fuego vaya muy lento. Las tajadas todavía están crudas, esto acordaros que se hace en un periquete, mucho más rápido que una merluza. Los lomos están todavía crudos, la cocoche tiene todavía el corazón crudo, y en este punto lo que hay que hacer es, bueno, pues prácticamente ni tocar. Hay algún borbotón imperceptible, seguir meneando, tener paciencia, y lo que vamos a hacer es, esperar un segundo a que se abran las almejas, no vamos a cortar, habéis visto que tengo ya, bueno, pues mi caldo, al fuego también perfectamente caliente. Esto os he dicho que lo voy a utilizar en el caso en el que el pil pil que nos forme estas cocochas y este bacalao sea demasiado grueso, que no creo que vaya a ser el caso. Si es muy grueso, recurrirse al caldo para aligerarlo un poco. Subo un poco el fuego, estos son los momentos importantes, y los momentos chulos de este programa, sabéis que nos gusta mucho guisar. Sabéis, porque me lo decís, que muchos de los que estáis en casa hemos conseguido meteros ese veneno de la cazuela y de la cocina, y es lo que más nos pone y lo que más nos gusta. ¿Habéis visto esto? Es que no hace falta ni menear para que ligue, ya veis. Suave, suave, controlando el fuego, que los herbores sean prácticamente imperceptibles, y aquí cuando las almejas están abiertas, que es casi ya, que no queden cauchosas en ningún caso, en el momento que van abriendo, así como veis, lo que hacemos es ir rescatándolas. Es importante que las almejas en ningún caso tengan una sobrecocción, porque sabéis que quedan cauchosas tipo neumático, y eso no nos interesa absolutamente nada. ¿Habéis visto, eh? Fuego manso, sin prisa, con tranquilidad, que se vaya infiltrando el calor, que los gomos de bacalaure se vayan haciendo. Y es verdad que los amigos del Museo Naval, unos cracks, eh, joder, en el momento en el que les hemos dicho que íbamos a homenajear a Mari, que además ellos tienen la estatua de Mari muy cerca de las instalaciones en el muelle de Donosti, o nos han mandado esas fotos tan chulas, y la verdad que se han portado como auténticos tigres. Es un museo, no voy a decir desconocido porque no lo es, pero es un pequeño museo de Donostiara, joder, pues que yo creo que hay que recomendar vivamente que visitéis. Entre otras cosas, porque al final refleja el oficio que nos ha hecho grandes a los vascos en el mundo, que son los barcos, que es, bueno, pues la pesca. Y esas grandes ingladuras, bueno, pues que hemos hecho siempre los vascos para descubrir, bueno, pues nuevos mundos y sobre todo descubrir nuevas especias, nuevos productos, que echar a las cazuelas, porque yo creo que uno de los grandes motivos por los que los vascos hemos surcado los mares, aparte de por hacer buena hucha, ha sido para buscar buenos ingredientes que meter en nuestras cazuelas. ¿Habéis visto qué jugo se forma aquí? Hay que ir reduciéndolo piano, piano, que vaya a concentrar un poco de salinidad y daros cuenta que ni a la cococha de bacalao ni al bacalao le hemos añadido sal, lógicamente porque son productos de salados, así que en ningún caso hay que añadir sal. Están perfectamente de salados y este jugo reducido le va a dar ese toque marino y esa salinidad que le va a hacer falta a esta cazuela para redondearla. Ya habéis visto, vamos a esperar un segundo a que este jugo esté reducido. Habéis visto que mi bacalao va piano, piano. La salsa ya está formada, fijaros. Fijaros. Lo que vamos haciendo con un poco de cuidado es ir rociando con esta especie de pil pil nuestras tajadas y más o menos, yo calculo que en unos menos de dos minutos de cocción, minuto y medio más de cocción, tendremos nuestro bacalao ya en su punto, ese punto que tocas con el dedo o metes el cubierto y se deshace como si fuera un armazón. Tendremos nuestro jugo ya más reducido, lo mezclaremos todo, le añadiremos el perejil y tendremos la cazuela soñada en nuestro programa que se llama Robin Food Atracona Mano Armada. Y luego lo que haremos será añadir estas almejas que las hemos dejado aparte para que no endurezcan. No os mováis del sofá que en un segundo volvemos, todos quietos. Aquí seguimos con nuestro bacalao como los toreros. Fijaros qué pinta tiene, es verdad que estas salsas, estas salsas que provoca la cocina vasca, conocemos un poco chauvinista el tema, pero la verdad que son absolutamente insuperables. Fijaros qué pil pil ha hecho esa gelatina tanto de los lomos como de las cocochas. Esta gelatina amarilla siempre suelo decir que son los típicos guisos que sorprenden sobre todo a cocineros extranjeros cuando llegan y sin absolutamente ninguna fícula ni ninguna harina, la propia gelatina del pescado es capaz de ligar en este caso el aceite de oliva aromatizado con los ajos y con la guindilla y con ese punto de chacolí y vino blanco. Fijaros que salsa más estupenda, son nuestras cazuelas, son nuestros guisos verdaderos. Y luego aquí daros cuenta también la lechosidad tanto de las almejas como de ese vino que hemos añadido, el aceite, las guindillas, el ajo, esto lo que vamos a hacer también es añadirlo sobre nuestra cazuela. Fijaros cómo está también prácticamente ligado con esa lechosidad de los pescados que nos hace Martín a los 3-4 vuelcos con ese refrito reducido. Aquí exactamente lo mismo, el jugo que sueltan las almejas se mezcla con el aceite y forma una especie de emulsión. Ese jugo reducido es un jugo muy yodado con un punto salino que le habrá dado hasta cazuela, bueno, pues ese gusto bien particular. Y lo que hacemos en este momento es añadir de nuevo las almejas al fondo que están tibias porque prácticamente las acabamos de sacar. Fijaros, esta almeja, meted aquí la cámara por favor a alguien, fijaros cómo está todavía, bueno, pues bien crudita, humea un poco y justo le hace falta ese calor que le va a infiltrar la salsa para que se termine, bueno, pues de calentar. Y no quede cauchosa, que es muy importante que no queden cauchosas. Aquí en el fondo de este bol también se precipita un poco de jugo de las propias almejas, que lo que vamos a hacer es añadirlo también al fondo. En vez de utilizar fumé, que habéis visto que no lo hemos tocado, que lo teníamos ahí cerca por si acaso, daros cuenta que este jugo que sueltan las almejas también es un jugo que va a terminar, bueno, pues de estirar un poco la salsa y de darle bien, bien de gusto. Habéis visto qué cazola, eh, es impresionante. Penejil picado. Y por esto nuestros guichos son célebres, por eso nuestros grandes libros y nuestra gran literatura vasca, esos recetarios de la Nicolasa, esos recetarios de las hermanas y Aguilior, del amparo. Al final han ido precedidas siempre de esos prólegos de grandes escritores, Gregorio Marañón, gente que siempre ha caído rendida a ese tipo de preparaciones. Vamos a emplatar una ración. Fijaros, esto lo mejor es llevarlo a la mesa, eh. Pero si no, también lo que podemos hacer es colocar en el centro de un plato un buen lomo de bacalao, colocarle encima un par de cocochas. Fijaros, eh. Colocarle unas buenas almejas. Para el fuego, porque esta salsa está ya más que lista, eh. Habéis visto, colocamos unas almejas alrededor, una buena ración y sobre todo lo fantástico de esta historia es bueno, pues salsear generosamente con esta salsa deliciosa y perfectamente ligada. Amarilla intensa con este perejil, con todo el gusto de los ajos y sobre todo con el ardor de la pimienta de cayena. Yo creo que nuestras cazuelas vascas que hemos dicho siempre muchas veces en esta historia no serían cazuelas verdaderas sin ese golpe picante que le da la cayena. Vamos a colocar un par de cocochas más. ¿Ya habéis visto? Joder, está increíble. Cremosa. Con mucha intensidad de pescado. Con el toque del ajo y con el toque de picante. Fijaros. Versión emplatada y luego la versión de toda la vida. Una cazuela hecha y derecha. Os hemos dicho antes que íbamos a hacer la bebida perfecta para echar un mousse. Pacharan casero en Robin Food atracó a mano armada. Yoncho baja la cámara pero ya. Igual a la cazuela. Fijaros, eh. Gran cazuela de pescado gran cazuela de bacalao para todos esos arranchales y no arranchales que hoy Día de Reyes están en casa. Hemos homenajeado a todos los pescadores y pescadoras de Euskadi y de Allende y los mares marineros. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, pues esta bebida para poder echar hummus. Yo creo que es la bebida fundamental para la partida de cartas. No hay tasca o taberna en Europa que uno no entre y se encuentre. Bueno, pues a todo Cristo echando la partidita con una buena copa de pacharan casero. En este caso, sabéis que esta temporada pasada arrancamos el programa en octubre y la mejor época para los arañones, para los pacharanes, para las endrinas es el mes de septiembre o por lo menos a mí me lo parece así. Que como en septiembre no tuvimos programa, lo que hice fue extender todas las endrinas, los arañones, bien frescos. Habéis visto que son arañones redondos, bien gordos. Daros cuenta que cuando vais al monte y cogéis arañones y los cogéis verdes no maduran. No hace falta que sean bien rechonchos, que estén maduros, que no estén rotos ni magullados. Y yo lo que hice en septiembre fue extenderlos en una bandeja bien extendidos y meterlos en el congelador. Una vez que están bien congelados como canicas bien duras, lo que hice fue meterlas todas en una bolsa de estas de congelación y han estado desde el mes de septiembre hasta el Día de Reyes bueno pues aguardando este momento porque es verdad que teníamos mucha ilusión en ofreceros bueno pues la reta de pacharán casero. Hay que intentar meter las endrinas dentro del bote. Además estas me las trajo Juanjo Rospi, auténtico campeón que desgraciadamente murió en noviembre. Un setero singular, un tío auténtico, un hombre que ha estado durante 25 años acercándonos las mejores setas, las mejores trufas negras y las mejores endrinas bueno pues a nuestros restaurantes. Un auténtico campeón al que quisimos mucho y estas endrinas me las trajo Juanjo en septiembre. Un hombre que iba por la calle siempre tenía algún regalo en el bolsillo y ese regalo eran siempre unas avellanas, unas nueces, unos nísperos, un tío que fue campeón de España de pista cubierta, un auténtico tigre. Llegó a correr en el equipo ciclista y le quisimos un montón a Juanjo Rospi de auténtico tigre de bengala. Habéis visto que aquí están todas sus endrinas y sus arañones y la proporción es por un kilo de arañón o de endrina tres litros bueno pues de anís que esto venden en muchos establecimientos de alcohol que es el anís típico para hacer pacharan. Lo que hacemos es cubrir con estos tres litros de anís y normalmente dentro de esta garrafa se suele añadir unos granos de café que es lo único que voy a añadir yo dos, tres granitos de café y hay mucha gente ni pacharan es este yo no añado nada más hay mucha gente que además suele meter canela suele meter cáscara de naranja o cáscara de limón que a mí no me suele gustar a mí me gusta solamente el arañón o la endrina el anís y esos granos de café lo que hay que hacer es tener esto más o menos unos tres meses olvidado en una zona alta de la cocina y más o menos bueno pues cada semana o así tener bueno pues el detalle de alcanzar el bote menearlo un poco y dejarlo tres meses a los tres meses lo que hay que hacer es filtrarlo yo lo filtro lo cuelo bien dentro de que no hay estas botellas meto cinco o seis enrinas y cubro y este es el pacharan listo no hace falta o es mejor o mejor decirlo es importante no dejar esto más de tres meses porque si no empiezan a desarrollar bueno pues sabores raros así que a los tres meses coláis metéis dentro de algún arañón y con los arañones que sobran suele ser interesante pues hacer una mermelada o lo que fuera y luego lo que hace falta es llamar a los colegas poner el tapete coger la baraja tener el pacharan bien fresco hay gente que le gusta natural pero a mi me gusta bien fresco me gusta frío y además con hielos y echarse una copichuela ya si que no hay que hacer apología del alcohol en la tele y cosas de estas sabéis que en este programa hacemos bebidas alcohólicas y no alcohólicas pero con el pacharan casi yo creo que hay que hacer una excepción porque es bueno pues una bebida muy nuestra una bebida navarra y una bebida que yo creo que bueno pues ha inundado todas las tascas y los bares del mundo entero nos gusta el pacharan y sobre todo nos gusta cocinar en un segundo guardiéndongadas y viva Juanjo Arospi el auténtico tigre de bengala super campeón va por ti Arospi ahora usted hoy también es un gran día un doctorado para los guardiéndongadas porque es el día de reyes y el día de reyes nos juntamos todos en la mesa y se acumulan todas las mierdas riquísimas encima y cuando uno ya está un poco pedal empiezan a fraguarse esas guardiéndongadas que tanto nos gustan y que nos mandáis como ha hecho Ana desde mi nuevo mi hijo Iker de 7 años se empeñó en hacer castañas asadas en casa y cuando las estaba pelando pensó que estarían requetehuenas con queso de retiro por encima le encantaron Xavira Reguí desde Ankara Turquía dice somos un grupo de jóvenes trabajando en Ankara y seguimos tu programa desde la oficina la guarrada que te enviamos se le atribuye al amigo Héctor y no tiene desperdicio como sabrás aquí mejor que en ningún lado el clima de una noche de farra llega con el kebab mañanero pues bien un día que volvíamos más pedo que Alfredo compramos unos kebab pero ya en casa no pudimos acabar con ellos al día siguiente como no había nada en la nevera al bueno Héctor se le ocurrió recalentarlos en el microondas y al estar resecos y no quedarnos salsa de yogur el muy cerdo pilló leche condensada y roció el kebab con ella han pasado varios meses y pese a nuestra negativa a probarlo el tío insiste en que esa mezcla está muy buena Victorino desde Logroño vivo en Logroño pero soy de un pueblo de Palencia en el que antiguamente se comía gato se comía gato bueno y no tan antiguamente pero que es esto Dios mío se cazaba gato macho en invierno y se ponía al sereno varios días para quitarle el sabor a bravío después se troceaba se tiraba la cabeza y se hacía un sofrito como para conejo con tomate o sin tomate el sabor es espectacular no sabes si es gato o conejo o pollo si un día decides poner esta receta cosa que dudo pon el gato en el congelador varios días así suplimos lo del sereno y lo podemos hacer cualquier día del año para que no te den gato por conejo ahí va el truco para saberlo todos los huesos del conejo son planos y los huesos y los huesos del gato redondos esto es como de horroroso y finalmente Elena desde Sevilla mi guarindongada se materializó un 6 de enero tal día como hoy después de una copiosa comida de reyes pasaron las horas seguíamos sentados y apareció el hambre por lo que me hice esta cochinada con un trozo de roscón a modo de bocadillo y partido en dos pones los restos de la ensalada aceitosa de la comida y completas con un poco de jamón del aperitivo que siempre sobra alguna esquina delicioso viva Rusia dice Elena auténtica guarindongada sabéis que os quiero un huevo y que os espero el lunes el lunes seguiremos guisando como titanes en este programa que se llama Robin Food atacó una mano armada que sabéis que los viernes termina con esta repugnante guarindongada de hoy joder que asquerosidad impresionante vamos a probar encima tiene nata esto es tremendo es una sinfonía de distintas texturas y sabores hay que estar super pedo para comer esto os quiero mucho no está malo hay que decirlo